Zamba que le da Zamba que le da Zamba que le da Eso es así Que vamos a hacer Eso es así Que vamos a hacer A bailar, bailar, bailar A gozar, gozar, gozar A bailar, bailar, bailar A gozar, gozar, gozar A bailar, bailar, bailar A gozar, gozar, gozar Mujeres que se ponen ruto, antes de marido era Desprueba que está con gusto, porque el brazo no espera como abadero ¡Santos comos! ¡A bailar, 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 a gozar, gozar, gozar! ¡A bailar, 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 a gozar, gozar, gozar! ¡A bailar, 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 a gozar, gozar, gozar!